A la esta de Caracas, en el municipio Baruta del Estado Miranda, se encuentra Las Mercedes, una parada turística comercial y empresarial que alberga un atractivo boulevard, la Plaza Alfredo Sadel y diversos centros comerciales para el deleite de propios y visitantes. Ven y conócelo. Descubre por qué Miranda es tu destino en Venezuela.